De una manera simbólica se instauró la primera piedra de lo que será el Jardín Social, proyecto que beneficiará a la niñez de Ipiales con el esfuerzo conjunto de la Alcaldía Municipal, Confamiliar de Nariño y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Al acto asistieron los representantes de las instituciones y entidades que velan por el cuidado y bienestar de los infantes, quienes ven con mucho optimismo la realización de este proyecto. Doctor Álvaro Solarte Viteri, director regional de Confamiliar Ipiales. Pues estamos muy contentos porque hoy se inicia ya la construcción de esta importante obra. Todos los ipialeños debemos de recibir con gran agrado, es realmente el regalo de Navidad hacia los niños y vamos a empezar a trabajarlo con mucho afán, con mucho esmero, en compañía de nuestro alcalde, de el bienestar familiar también, ustedes saben es un convenio tripartita en el cual Confamiliar es el operador y estamos en la mejor disposición para desarrollar estas actividades en favor de nuestra niñez. Doctora Adriana Ceballos, coordinadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Uno porque las madres comunitarias del municipio de Ipiales y especialmente las de esta zona van a poder atender en un establecimiento con altos estándares de calidad, ya como se manifestó anteriormente, no como en un hogar comunitario, donde la madre comunitaria tiene que preparar los alimentos, además tiene que hacer la parte de formación pedagógica, cuidar a los niños, sino que en este momento ellas se van a dedicar al proceso totalmente de formación y pedagógica y ya habrá otras instancias que se dediquen a lo pertinente. Padre Manuel Chamorro Guerrero, Vicario General de la Diócesis de Ipiales. Porque creo que hay una coincidencia feliz y extraordinaria de parte del Señor y de quienes se hicieron posible esta obra. Estoy seguro que todo se realiza bajo la mirada de Dios y bajo la divina providencia. Y mire usted, en tiempo de Navidad, pues hacerles este regalo a los niños y especialmente a los más pobres, a los que más necesitan, eso me parece a mí extraordinario. O sea que de verdad, entre las bendiciones que me ha tocado, esta ha sido de especial gozo para mí. Por su parte, el señor Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, alcalde de nuestro municipio, se refirió a los alcances del proyecto y cómo cada una de las obras planteadas a la comunidad se están cumpliendo de acuerdo a su cronograma de trabajo. Es una obra que la hemos venido trabajando hace aproximadamente un año y medio y que afortunadamente, gracias al compromiso del Gobierno Nacional pasado, a la voluntad política de muchas personas que representan las instituciones, hemos podido lograr firmar un convenio de cooperación, de responsabilidad, para que este proyecto Jardín Social cumpla con los objetos que los hemos planteado desde un inicio. Esperamos que en el mes de agosto la obra esté ya al servicio de toda la comunidad, en especial de 300 niños y niñas de Ipiales, para que sean atendidos dignamente, para que tengan el acompañamiento institucional que se requiere para un crecimiento integral, para que ellos, su familia y el entorno que los rodea tengan mejores oportunidades. Estamos muy complacidos en saber que todos nuestros proyectos se van haciendo una realidad, que todos nuestros proyectos se van cristalizando para beneficio de Ipiales, para el beneficio de nuestro municipio. Hoy, esta obra, aparte de contribuir para la atención de los niños, se constituye como una de las inversiones más interesantes en cuanto a que se convierte este sector de Puenes, Puenes Obando, de la frontera del IMEDEC, en un verdadero polo de desarrollo. De la mano con el Gobierno Nacional y de las instituciones del orden departamental, se vienen adelantando exitosamente proyectos de verdadero interés para la comunidad, gracias a la gestión de la presente Administración Municipal que preside el señor Hernán Gustavo Estupiñán Calvache.